Este domingo 17 de mayo se realizará un torneo de tablero en el Parque de San Isidro del General a partir de las 11 de la mañana. Hugo Mora Hidalgo, organizador y promotor, está interesado en promover esta actividad entre los generaleños y que participen para apoyarlos. Este es un juego de habilidades muy llamativo que estuvo mucho tiempo en el olvido. Es un deporte tradicional que se debe rescatar y se juega con chapas de botellas de refresco y tableros pintados. Puede contactar con el organizador para cualquier información al teléfono 5003-9721.